y así es pues ya noemí ya sacó la primera yuquita de el sartén se ven deliciosa y el café como está por ahí laurita ya 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 ven proceso que huela que olor hasta el corazón me vibró si en yo dije viene el camino que tal me caí encima mi hijo yo dije si voy a llevar el juego me caía el café yo nunca he cocido café nunca he conocido café tiene que acostumbrarse ¿Cuántos somos? 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 6 6 6 Dígame Carmelo Si se llega gran olorazo al café Medio fue del inglés Yo el francés Mastico Antes Me estaba aprendiendo el abecedario Pero Dice Laura que ni una abeja En serio Laurita Esteban si le puede el abecedario en inglés No lo podía Yo no puedo A, B, C, D F, E, M A, B, C, D E, F, L Algo así Yo medio Yo medio A, B A, B, C, D I, G, If G, L, M M, O, P, Q, R S, T, U W, 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 W Yo lo que quisiera aprenderme es la canción de José Feliciano Que es lo que dice Si es Merry Christmas Pero dice antes una cosa Feliz Navidad Y dejarlo saber que Dianchi dice Feliz Navidad Feliz Navidad No, pero es que yo lo Lo puedo ver lo que dice Pero yo te digo pronunciarlo así en inglés Que lo hablas ahí con un amigo que ya sabe inglés Igual, pero si él lo puede y yo no lo puedo pronunciar lo mismo Si lo puedes aprender Ah, eso si va Bueno, pues allí vamos a ver quién amigo me quiere enseñar a cantar esa canción Pues lo vamos a esperar, oíste No están los platos No, no me voy a ir ¿Cómo me voy a ir? Aquí estoy esperando la yuca Que Laurita está preparando Esteban lo veo como por ratito con una mirada Como que no sé Enamorado Algo como enamorado Esteban estás enamorado así al 100% Se te nota así A lo último No, 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 está serio Estás feliz No, es serio estar enamorado No, es serio estar enamorado y no ser correspondido Eso sí es serio Eso sí es serio Si el otro te corresponde lo más lejos Pero oye cuando está lejos uno lo va a hacer Porque tal vez uno anda lejos y pensando en ello Si, eso sí Es serio para uno Eso sí Y algo en platos traía Si, en esto se usan estas cosas Si, pequeños Ahora solo va a estar así sin curtido Solo así nomás la yuca Solo un poquito de salsa Y ahí está una mitad Pero de veras que no lo picaron Miren No que se hubiera picado Si, de veras No, pero si hay salsa suficiente con eso Sí Dígame Carmelo Es buenísimo Así nomás la yuca Sí Más así ya doradita En pacha No, es que en pacha con la leche Y le está a los nenes Eso no es pacha Ajá Y entonces el café y ahí le apago el Ya ¿Vayan a endulzarlo? Vayan a buscar unas tazas Porque a mí el café Si me desespera Ya a esta hora de la tarde Ya estamos llegando A las 2 de la tarde No se le vaya a pedaciar ahorita Con cuidado No, don Ramón Esa cosa está rica, don Ramón Está de pinor Miren, esta salió tan blandita Es que sí Eso es lo bueno Esa es yuca No es un raíz Si es raíz Pero hay veces que viene raíz dura Es que la yuca tiene una raíz Pues sí Es raíz Si es raíz No, pero no quiso decirse Que a veces solo le viene una gota lista Ajá La pura, la propia raíz Ya la que no es yuca No es yuca Es que la yuca Ahorita está blandita Si Al que hay un aguaje está en dura Va que sí Sí Ahorita la yuca está blandita Y la yuca es del verano Del verano Ya es de viernes es dura Pues sí La yuca, bueno Se saca ya en verano En verano Ya cuando llueve Ya está dura Si llueve, se en dura Eso no lo sabía yo, Carmelo Dice que en un tío Este ¿Cuál es más dura? Yuca La yuca ¿Cuál es más dura? Ya cuando llueve Ya cuando llueve Dice Carmelo Que la yuca es blandita Pero se en dura Cuando llueve Y ustedes ¿Por qué se cretean tanto? Ustedes, hombre Yo sé que necesitan su tiempo privado También, va Pero No, pero igual Lo pueden tener después Pero aquí me gusta Que compartan con todos Ajá Aquí estamos Mirá La yuca Ajá Y vi que un tío mío Siembraba Antes Y me dice Ya voy a dejar Dura la yuca Quiere decir que Se en dura Y se vuelve a Ablandar Por donde entra el verano Ah bueno Dura Se en dura Sí No discutan hombre Se bate y se sienta Me está diciendo Sí Por favor Ya échalo Sí Mira Esteban Se lo bate Pero se va a volver A sentar ligerito Vaya mi amor Tráiganlo para la mesa Tráiganlo carmelos No Échalo Aquí No porque así se Aquí lo vamos a usar Aquí lo vamos a usar Amálo pues Vaya Esteban se le enojó Y el café va a esperar Cuánto tiempo voy a esperar Yo aquí Venga ayúdame Es que yo No Ramón Yo estoy diciendo que No ustedes tienen que ponerse de acuerdo Porque ahorita que no No es que Después No lo van a endulzar pues No lo van a endulzar pues No lo van a endulzar pues Endulcelo a la ahorita allí ve No Mencho haga algo Que haga barrer Póngase Que tampoco Darwe ¿No le gusta mejor contenter que? Amargo o tetelque ¿Qué es el tetelque? Mucho Mucho Ya no le echaron agua Pues si amargo o tetelque dice Laura Tetelque ¿Cómo es el café tetelque? De amargo De espeso De eso A mi me gusta medio dulce Y medio amargo Normal No mucho Usted ya tiene que saber Como lo tomamos todo Así es Si Hay quienes que si le gusta dulcito Y al final quien ganó Pues uno por uno Van a ir endulzando Como él así dijo Oye Ay ahorita así No endulzarlo iba Si me olvidaba que En el noviazgo el hombre es el que manda Ah Por eso Como Laura iba a hacer No pero endulzarlo iba Compraciéndola Si él a Laurita Y me dijo No que no Aquí la vamos a endulzar uno por uno Es que las mujeres así son Ellas que hacen la víctima La víctima Va Carmelo Ajá la víctima Ajá La víctima Ay si miren Va a creer que podiendo Podiendo endulzarlos todos juntos Va a endulzar uno por uno Si yo iba a endulzar aquí todos juntos Pero la Laurita La Laura decía Laurita Si Laurita Pues la hija decía De que Yo le dije Ajá Endulzémoslo Todos así de juntos Va que sí Y él me dijo No que no Que no Endulzarlo ahí Y después usted Bueno ya no peleo El café me va a salir amargo Si bonito Estás contento Si estoy poniendo estar contento Endulcelos pues Cien Me ha hecho endulzar suyo su gusto Y después me dice A ver El bote de cabra No es A ver La verdad Que ahorita cambia su Dígame Después me dice Cálculo tuyo Endulzémoslo como usted pueda Esperamos que te dé cálculo Dígame Laura Endulzémoslo A La Laura A su A su gusto Ay pero mi gusto es amargo todo Bueno no tengo gusto al café Porque no bebo café Si eso ya lo sé Vaya Laura No tiene gusto Dice que no 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 lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Lo estoy diciendo No pero oiga En que sentido En que sentido En que sentido Lo entendió Laura No porque Laura En que sentido Lo entendió usted Porque así le explico En que sentido Lo dije yo Cuando le Pues si porque Le gusta el café amargo Es que no tiene gusto Porque el café amargo No tiene sabor Pero hay gente Que así lo toma Hay gente Que así lo toma amargo Me gusta medio dulce medio amargo Me gusta Yo cuando estoy desvelado Me duele la cabeza Menos Menos Pero si me lo va a endulzar Endulcemelo con Con este Con sutileza No es que la Laurita está enojada con Esteban Se enojó y conmigo No es que la Laurita está enojada con Esteban Esteban está contento Ay conmigo ¿Este enojada? Sí Ay mi mía Ay mi mía Ah pues endulcelo como usted quiera Bueno vamos a ver Es que no entones más azúcar Allí vamos a ver como me sabe ese café Si a ver si Es amargo Ajá Igual es tu conciencia Sí Ajá Mi conciencia no es amargo usted Uy, es otro pesado Laurita Si es grosera con el prójimo En este caso Usted pesó Don Ramón Vea yo le dije que no tenía gusto Hasta arroz come No, no, no No, no Está buenísimo va Estoy mala de la garganta por eso Sí pues dejo la disculpo yo que me diga Oye este día Laurita me ha insultado como Ah lo último Desde allá en un video yo esperaba allí unas cosas nada Otras cosas nada Solo insultos, insultos Pero en fin va Lo bueno es que Ahí ya va a haber cafecito En que sea con mal la gana Pero me lo está endulzando Jajaja Y por aquí Noemí pues que no deja de freír yuca Porque esto es hipote Y Darwin allí también Bueno ya están servidos ahí en la mesa muchachos Vamos Que allá Eso estaba haciendo Darwin pues Sí Así que venganse pues hipote Vamos a disfrutar ese rico café Déjense la mano cochino Ajá Venganse para acá hipote La mano es cochino Sí Miren mamá Ajá Miren que riquísimo Que delicia Lo que vamos a disfrutar ahorita Este es el suyo mire Don Ramón No Laurita Si se lo digo sin ofenderla Pero si me van a dar algo Demelo algo Amablemente Oiga Es el suyo no Broma Laura Aquí está rorro No No en serio Este es un broma Un broma Laura No se vaya a molestar Que yo soy broma Decirle a los amigos que con mucho gusto Pues también aquí les podemos compartir Miren aquí está la rica yuca El cafecito y la salsita Ya llegó ya está aquí en casa no de mí ofreciéndote los mejores platillos de yuca acompañado de una rica salsa y un delicioso cafecito Ven y disfruta junto a la familia El Salvador Go Play Ajá No me Darwin Todo estaba tan bien que hasta un comercial les había hecho yo Y Darwin bota todo el café Llamar El primer paso va a ser Darwin Váigame El primer paso va a ser Darwin lava el mantel Ajá Y eso lo vamos a grabar para que se vea Que siga Ajá Así que esa la fuerza Ese va a ser el castigo ¿Qué es Noemí? Está bien Si está buena Ramón Para que la próxima tenga un poco más de cuidado cuando uno se va a sentar hacia la mesa Ajá Porque si me diera así la sopa caliente es la leche encima los caminos vosotros Así que bueno pues allí a disfrutar Ahí está el suyo mire Va Gracias muchísimas gracias Y aquí a los amigos también bienvenidos aquí a Pues vamos a disfrutar una rica yuca Si así es pues Así les voy a dar curtido la pepesca No No Eso es lo que lleva la yuca Sí Hay quienes la hacen con pepesca o sea fritada o sea pedacitos de chicharrón Ajá Yo también a veces he visto que le echan como Bueno que el curtido que es el que lleva el pepino o que lleva pepino Bien rico queda Ajá Y son tacaños para café va a la mitad me lo dieron Ya la Laura ya iba a decir saber que cosa fue a mí El Ramón mire lo que me quedó El Ramón que es lo que trae este día 10 No es que la Laura me ha ofrecido Es que miren yo no sé que es lo que le puse a Cuba pero no lo entiendo No me entiende No Y hablo español usted Míralo No lo que pasa es que es bonito estarse divirtiendo o no Sí Así es la risa saludable Es que lo bonito es estar una alegre Pues sí de mi modo como vamos a estar triste pues No 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 la verdad es que se contagia a los demás estar tristes Uno contagia todo Sí se contagia a nuestros amigos No se quema la yuca que vaya Háganos de mí ¿Cómo estás ahí Carmelo? Está riquísima Está riquísima Sí Buena Del punto Y Darwin como le parece allí como cocinando de mí Riquísima 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 Y Esteban Están buenísimas Ramón Buenísimo Y Laura también Está de chuparse los dedos Sí me imagino Así que Vamos a seguir compartiendo aquí Siempre invitando a todos los amigos suscriptores Que no se despeguen del go play Saludos para toditos Para toditos en general Los que están viendo nuestros videos Saluditos para todos Y con estas imágenes Nos despedimos Y pues volvemos Próximo Darwin lava el mantel No se lo pierda